Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 5 de junio, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Bonifacio. Bonifacio significa buen destino. Nació en el año 680 en Reino Unido. Desde muy joven, manifestó su voluntad de ingresar en la vida monástica, contradiciendo los deseos de su familia. Logró su objetivo y se formó en estudios teológicos en los monasterios, logrando ser profesor de teología a los 30 años de edad. En el año 715, marchó hacia Frisa, en Países Bajos, con la intención de predicar el Evangelio y convertir a los paganos del norte de Europa. Su misión fracasó en gran parte por culpa de la guerra que asolaba la zona. Sin embargo, Dios le tenía preparado otro destino por el que sería recordado, ya que tres años más tarde obtuvo el cargo papal de organizar la iglesia en Alemania y evangelizar a sus gentes. Tras cinco años de predicación, el Papa Gregorio II le nombró obispo, regresando a Alemania con plenos poderes. Los bautizos que llevó a cabo la religión se contaron por miles y devolvió la fe a muchos cristianos que habían perdido el contacto con la iglesia de Roma. Más tarde fue nombrado arzobispo y delegado del Papa. Su evangelización vio su fin un 5 de junio del año 754, cuando con 70 años fue asesinado junto con 50 compañeros. Aún así, el Santo dejó el camino marcado para la Alemania cristiana con varios obispados, discípulos nombrados y un sinfín de conversión. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor por intercesión de San Bonifacio que nos conceda ese ardiente impulso misionero para atraer a muchos a su iglesia. Soy el Padre Franklin Camacho y no olvides que tú también te has llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos 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 Vida de Santos